Cuando tú creas un hábito no hay quien te pare. Es el hábito de irte a trabajar todos los días en la que está de 8 a 4, de 4 a 6 y eso es un hábito. Pues hasta que tú no conviertas el Club del Cinco en un hábito, es difícil que tú cojas la pasión por este negocio. El hábito es el Club del Cinco. El hábito se llama Club del Cinco igual a 20-20. Club del Cinco igual a 20-20 crea el nacional. Y en menos de 5 años. 20-20, piénsalo todas las mujeres que salieron allí en este escenario debutando como nacional y son nacionales en el drama 20-20. Así que no lo piensen. Tienes el tú para decir si el 20-20 funcionamos y están viendo debutando nacionales. Hazlo. Ponte una plantación. Crea un hábito. Crea un hábito desde hoy. ¿Qué voy a hacer? Tú del 5 no, el del 10. Porque hay que contar con el 50% de aplazamiento. Y bueno, tengo que terminar, pero bueno, sin despedir, si te tiro la importancia, si pasamos a la siguiente diapositiva, de que el negocio nuestro no crea en la clase magistral del cuidado de la piel. ¿Qué no queda ahí? ¿No queda ahí? Emery que inventó el sistema perfecto de la clase magistral del cuidado de la piel.